Tenemos casi todo lo que necesitamos para el Chevy 57, menos los parachoques. Twiggy los buscó por todas partes, pero no los consiguió. Por eso fui a ver al tío Buck, un viejo amigo. ¿Cómo estás? ¡Hey! Sí, yo. ¿Qué necesitas? Parachoques de un... Chevy 57. Necesito parachoques y vi varias cosas de Chevrolet en lo del tío Buck que van a quedar muy bien en nuestro proyecto. Por eso voy a mandar a Twiggy para que los vea y se asegure de que podamos usar todo eso. ¿Quién es ella? Nos vimos el año pasado. No, ¿no recuerdas a Twiggy? Hola. No te hagas el que no te acuerdas. El tío Buck es de los que juntan cosas y nunca tiran nada. Voy a dar una vuelta y enseguida regreso. Vamos a buscar un poco. Acá hay tantas cosas lindas que a veces me pierdo y no recuerdo a qué vine. Aquí hay cosas lindas para un run rot. Esto me gusta. No agarres, b***. Busco un parachoques. Voy a apoyar el c*** aquí un rato. Ya, sal de mi sillón. A veces es difícil trabajar con Buck, pero lo quiero mucho. Odio a estos tipos. Pero cada vez que vienen aquí, los ayudo. Si quieren comprar mi... Ok. Sabía que tenías piezas del Chevrolet 57 porque las había visto. Ahí tienen, un parachoques. Un parachoques de Chevrolet. Justo aquí. Terminamos encontrando el parachoques delantero. Es del 57. Encontramos la parte de atrás. Están muy buenas condiciones. El problema es que le faltan piezas. Necesito la esquina y los topes. ¿Dónde está todo lo que falta? Las esquinas y los topes son exclusivas del 57 familiar. Son piezas muy difíciles de conseguir porque muchos autos fueron desechados porque nadie quería un auto familiar. Y no están aquí. Va a ser imposible terminar esto a tiempo. Tienes que tener algo por acá. Seguro tengo más porquerías por acá. Estuve buscando todo el día en maleteros, cajas de camionetas, por todos lados. ¿Y ahí debajo? Nada. Ya busqué ahí. ¡Oh, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y por suerte, en el maletero de un Pontiac, tenía las piezas que buscábamos. Hechas en Estados Unidos. Así que deben ser las originales. Steve está buscando una casa rodante, Sasha. Y emprendí la misión secreta de buscarla. ¿Te abres? Es literalmente perfecta para lo que estamos haciendo ahora. Es lo más lindo de todo el lugar. Necesitamos esta cosa. Steve, es increíble. ¿La verde? Y combina. ¿La verde que está adelante? Sí. Sí, es de p***. ¿Quieres verla? Sí. Esa casa rodante está buena para el proyecto que tenemos. ¿Cuánto pides por esa casa rodante? Es de p***, viejo. Sí, por eso la quiero. Está ahí parada desde que te conozco. Quería ponerla detrás de un caddy para ir a acampar. Mil dólares por todo. ¿Qué? Es buen precio. ¿Estás loco? Te ofrezco 500 por esto y mil por la casa rodante. Dos mil quinientos. Por todo eso. Voy a darte dos mil. Es todo. Y yo me encargaré de sacarla. ¿En efectivo? ¿Hoy? Sí. Hace frío y llueve. Está trecho. Hicimos una buena compra. Tengo todo lo que necesito y voy a empezar a cargarlo. Y me quedó un poco de plata en el bolsillo. Cuenta bien, por favor. Bien, agarra eso, Buck. Vamos. ¿Qué? Yo me quedo con la que tiene la plata. No es mala idea. Yo haría lo mismo.